¡Esa copla quiero que la cante con cariño quince amigos! En el falla van conmigo y antes de irme. Quince amigos que esta misma noche me regalan quince voces pa' despedirme. Esta copla quiero que la cante los quince gigantes que son para mí. Pero pa' que suene más bonito más pa' ante los pasitos de lo que se canta aquí. ¡Esa copla quiero que la cante y que suene en toda parte lo que tengo que decir! ¡Adiós mi falla teatro bendito! ¡Qué tal! ¡Yo te quiero! ¡Adiós me digo a mis palcos de plata! ¡Adiós a mis barcos butacas! ¡Adiós gallinero! ¡Adiós gallinero! ¡Adiós gallinero! ¡Adiós gallinero! ¡José! ¡Y a toda la papacita! ¡Cinicke, corte, decorita! ¡Qué cantan que al lado mío! ¡Adiós gallinero! Llorando a poco a lo frío Un hombre se hará en serio Y adiós compañeros